... Hoy es el lanzamiento del ecosistema emprendedor de San Rafael. Y como seguramente les interesará saber de qué se trata esto, quiero empezar contándoles de una entrevista que ha circulado mucho en las redes sociales de hace poco, que le hacen a Andrés Oppenheimer, que escribió, Sálvese quien pueda. ¿De qué habla Andrés Oppenheimer en este libro? Habla de cómo se van a ir perdiendo empleos culpa de la tecnología. Andrés hace un análisis por distintas profesiones, ¿no es cierto? Y va comentando cómo, por ejemplo, él en su noticiero que hace en CNN, antes estaba con un equipo de 5 técnicos trabajando, y hoy se hace todo automáticamente. Esto quiere decir que hay 5 personas que no tienen más desempleo. Afortunadamente en San Rafael ya hay formalmente 2 co-working, 2 espacios para esto, pero hay muchos más espacios que se pueden dar, por ejemplo una incubadora que también tenemos, y que forma parte de este ecosistema emprendedor. El tercer punto es el capital. No hay posibilidad de emprender si no contamos con ese capital. Para eso existe el capital semilla, el venture capital, y un montón de formas de aportarle al emprendedor que están todas incorporadas o por incorporarse dentro del ecosistema emprendedor. En el ecosistema emprendedor está conformado por alrededor de 20 instituciones público-privadas. Es tan dinámico que va cambiando rápidamente. La versión que tengo acá es la última que tenemos el día viernes, pero se invita a todas las instituciones que quieran formar parte a formalizarse y a integrar este ecosistema emprendedor. Y bueno, tal como les comentaba recién Ángel, son muchas las instituciones que se van sumando. De hecho ahora estamos presentando nuestra web, y invito a Chofo si le da refresh, se refresca la página. Seguramente van apareciendo muchas más, y eso es lo bueno, y queremos invitarlos a que se sigan sumando para que cada día seamos más. Una de las herramientas más importantes que tiene nuestra página y que es lo que buscábamos, es nuestro calendario. Éramos muchos los que estábamos trabajando para el emprendedurismo en San Rafael, y muchas veces nos pasaba que en el afán de traer eventos, de hacer actividades para los emprendedores, nos pisábamos, y nos damos cuenta que cada uno estaba trabajando por su lado. Nosotros con el ecosistema de emprendedores teníamos que definir una misión, y la misión es la razón de ser del ecosistema de emprendedores, entonces nuestra misión es la de generar una plataforma con una agenda totalmente dinámica para que puedan acceder todos los emprendedores o todas aquellas personas que tengan una idea y necesiten un lugar donde llevarla para poder encubarla, para poder procesarla y sobre todo ponerla en funcionamiento.